Y les contamos que un total de 24.491 contribuyentes cumplieron con el pago del impuesto a la renta. Esto generó que la provincia del Oro realice una recaudación de más de 3.200.000 dólares. Los detalles a continuación. La campaña realizada en marzo por el Servicio de Rentas Internas en el Oro ha dejado resultados positivos. Eloy Cárdenas Ochoa, jefe de asistencia tributaria, señaló que un total de 24.491 contribuyentes, personas naturales, cumplieron con la presentación de impuesto a la renta, los mismos que pagaron 3.295.284 dólares. Una buena respuesta de parte de nuestros contribuyentes. Actualmente casi el 90% de ellos ya han declarado, con lo cual hemos logrado una recaudación de 3.295.000 dólares, que es un cumplimiento del 118% sobre este impuesto y con un crecimiento del 26.7% en comparación al año anterior. O sea, este es un muy buen resultado y eso que aún nos queda trabajar en el 10% restante, a los cuales ya se les están metiendo las respectivas oficios persuasivos u oficios preventivos de sanción para que cumplan con sus obligaciones tributarias. A la presente fecha, alrededor de 3.003 contribuyentes no han cumplido con esta obligación. Aquello representa el 10.92% del total de ciudadanos declarantes, razón por la cual la Administración Tributaria ha iniciado los procesos de control pertinentes para asegurar el pago de estos tributos. El impuesto a la renta también conlleva el pago de anticipo. Este se lo realiza en el mes de julio, septiembre del presente año como un prepago para el impuesto a la renta 2015 que se viene el próximo año. Recordarles que los pagos deben ser con el noveno dígito del RUC, lo cual estaría dispuesto desde hace muchos años atrás para las fechas para que no tengan inconvenientes con sanciones. En este caso, para las sociedades se llevan a cabo diversas acciones persuasivas para que se cumpla con el fisco.